Para crear mi propia ilustración de Tecún Humán agarro un lineart de internet y la empiezo a colorear en Ibn Spaint Luego la meto a la app de Dream Wambo Eye, pero la inteligencia artificial no está inspirada hoy Entonces vuelvo a Ibn Spaint X y esta vez utilizo fotos realistas e intento hacer un collage La vuelvo a subir a la app Dream Wambo y le pongo una leyenda Tecún Humán Warrior Maya of Guatemala City in the History Digital Fighting Ahora los resultados son mejores, solo hay que escoger A mi me gusta más la que parece una pintura tradicional Fin